Un gran orgullo para nosotros, es una jornada de un remate solidario, que seguimos con este gran impacto que ha dado la sociedad a nuestros estudiantes este año y para continuar, bueno, en esta instancia agradecerle a Marta por darnos la oportunidad principalmente a los estudiantes a hacer esa práctica profesional que tiene y lo más importante es la extensión que se hace con toda la comunidad. O sea que desde lo institucional agradecer en primer lugar a los estudiantes, docentes y obviamente que a todas las instituciones que de una manera u otra han colaborado con nuestro curso y darle la oportunidad a nuestros estudiantes para que puedan realizar esta práctica profesional y bueno, lograr más experiencia para lo que es la carrera rematador. En el caso Mucho Bicho somos nosotros los agradecidos a quienes están haciendo el curso rematadores porque para nosotros es muy importante. Como saben, gastamos muchísimo dinero en el refugio, en la alimentación básicamente. Entonces, es más que importante todas las instancias que se realicen, digamos, de colaboración y de solidaridad con el refugio. O sea que los agradecidos somos nosotros. Invitamos a la gente a que se acerque el domingo allí pegadito al cine, al remate, a partir de las 9 de la mañana y bueno, quienes tengan colaboraciones que se comuniquen con nosotros. Marta, ¿qué es lo más importante para financiar el tema del alimento, más infraestructura por el local? Básicamente es la alimentación. Infraestructura, tenemos materiales, nos faltan manos, digamos, pero eso se soluciona. Pero digamos, el tema de la comida, nosotros es el día a día, que es mucho dinero, más allá de que se hace comida cocida, pero en ración se gasta mucho, las raciones se han ido para arriba, digamos, y básicamente, o sea, es bastante angustiante, digamos, el día a día, la semana a semana, irla llevando, ¿verdad? Muchas gracias a Marta también por darnos esta oportunidad, al polo por darnos la oportunidad de hacer estas prácticas. Y bueno, decirles que el domingo 22 lo esperamos allí en Joaquín Suárez y Varela, pegadito al cine, para realizar otra práctica más, como ya venimos domingo a domingo, fin de semana tras fin de semana, haciendo prácticas. Y bueno, realizaremos este remate de beneficio para muchos bichos, y esperamos que todos colaboren, es para una buena causa, y espero que lo esperamos a todos, y bueno, muchas gracias por venir y por la difusión que nos da. Como una de las entidades que más nos toca de cerca a quienes nos gustan las mascotas y los animales, realmente es una oportunidad que la sociedad tiene de colaborar directamente, incluso beneficiándose, porque recordamos siempre que los remates son sin base, sin comisión, la recaudación es totalmente a favor de la entidad, que en este caso es mucho bicho. No podemos olvidar, como lo mencionaba ella, la cantidad de animales que tienen que diariamente atender, no recuerdo bien, pero creo que son más de 300, ¿no? Cerca de 300 animales. Entonces, quienes tenemos mascotas, sabemos lo importante que es la alimentación, por ejemplo, la infraestructura, que ellos puedan estar bien resguardados. El remate es una instancia más dentro de lo que es todo lo que debería de hacer la sociedad de Tacuarembó. Pero en resumen, este domingo los invitamos en Varela y Joaquín Suárez. A las 9 de la mañana se va a estar dando comienzo a la bajada de martillo. A destacar también el hecho de que toda la sociedad ha colaborado en distintos remates, ya tenemos clientes, se podría decir, el impacto social que ha tenido, realmente nos sentimos parte de ello, pero lo más destacado es la colaboración de la gente. Hasta último momento, hasta la hora del comienzo del remate, si tienen alguna cosa para donar, acérquense a Mucho Bicho y hagan la donación. Piensan de repente que puede ser algo muy chico, no importa. Todo sirve porque todo va a redundar en el beneficio de estos animales que están siendo bien atendidos por esta organización. En resumen, agradecimiento a todas las entidades que hasta el momento han venido colaborando con nosotros, dando la oportunidad que nosotros nos formemos. Y bueno, a fin de año la idea es poder tener la dicha de decir que nos recibimos. Pero sí, un agradecimiento muy grande a todos los que han sido parte en este proceso. Muchas gracias. Gracias.